Muy bien, vamos a continuar en esta emisión de Agenda Regional. Luego de los hechos suscitados, en los cuales dos consejeros regionales habrían solicitado la intervención del Ministerio Público, específicamente Fiscales Anticorrupción, para que puedan intervenir, como podemos apreciar también en las imágenes que hemos pasado en nuestras ediciones anteriores, los almacenes del Gobierno Regional de Moquegua, todo ello en referencia a la adquisición de frazadas por parte del Gobierno Regional de Moquegua. Y este requerimiento, al parecer, habría sido efectuado por parte del Centro de Operaciones de Emergencia de la región Moquegua. Lamentablemente, hay una serie de hechos que han generado la presencia tanto de los representantes del Ministerio Público, como primero la calidad de las frazadas, que no está de acuerdo al requerimiento que se ha hecho en su debido momento, así como también la cantidad de frazadas. Lo que ha manifestado el jefe del COAR, al indicar que él no o él desconoce este requerimiento que se habría efectuado, así como que habrían falsificado o fotocopiado o facciado su firma y que él, evidentemente, no reconoce como tal. Sobre todos estos hechos y que, evidentemente, han generado toda una situación de alerta en la población, tenemos hoy la presencia de la consejera delegada, la consejera Claudia Puma Calcina. Con ella vamos a conversar para que nos dé a conocer, primeramente, cómo es que se ha podido lograr tener la información necesaria sobre esta compra irregular de frazadas en el gobierno regional de Moquegua. ¿Hasta qué punto puede llegar la responsabilidad de algunos funcionarios, en el caso específicamente del jefe del Centro de Operaciones de Emergencia del gobierno regional? Y, entre otros aspectos, también la participación de algunos otros funcionarios que puedan resultar implicados en referencia a este tema. Consejera Claudia Puma Calcina, tenga usted muy buenas noches, bienvenida al programa y que sería importante también poder conocer algunas apreciaciones suyas sobre estos hechos que se han hecho de conocimiento público y también de conocimiento ya del Ministerio Público. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Por la invitación. Sí, nosotros el día lunes estuvimos conjuntamente con el consejero Félix Casi Condori, ante la Fiscalía Anticorrupción, para poder presentar una denuncia por las irregularidades de la adquisición de diez mil frazadas para poder atender la asistencia frente a emergencias y desastres. Nos hicieron llegar por parte al Consejo Regional información de este proceso de adjudicación simplificada y nos indicaron de que las frazadas que habían sido adquiridas no cumplían con las especificaciones técnicas que decían las bases. Nosotros acudimos ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, para presentar nuestra denuncia y inmediatamente fuimos atendidos por el fiscal Arguata y la doctora Miriam y dispusieron que se hicieran las intervenciones de forma inmediata, tanto en el almacén central del gobierno regional como también en las instalaciones de la sede del gobierno regional en las áreas competentes. Perfecto. Dentro de estas bases y la adjudicación simplificada número 042-2016, ¿cuáles son las observaciones que ustedes han notado que no coinciden, no concuerdan con la calidad del producto que ha sido entregado y lo que ha sido considerado dentro de este requerimiento? Bueno, nosotros fuimos primero porque las frazadas no cumplían las características específicas o las características técnicas. Estas frazadas tenían que pesar 2 kilos, tenían que tener, como usted observa acá, espesor 5 milímetros, tenían que ser reforzados por los cuatro lados con hojal reforzado, frisado en ambas caras, con inscripción del logotipo del gobierno regional de Muquegua. Las características del logotipo tenían que ser tejidos en color dorado, las dimensiones tenían que ser 40 por 32. Esa fue una de las observaciones sobre el peso de los 2 kilos como mínimo y sobre el grosor de la frazada. También el tamaño de la letra y lo que tenía que decir en sí la frazada bordado, tenía que ser distribución gratuita para uso exclusivo de damnificados y afectados. En sus características tenía que ser 100% poliéster, tenía que ir en su etiqueta, bueno, es de la etiqueta, tenía que ir dentro de la etiqueta de la frazada, tenía que ir el nombre y la razón social del proveedor. Otra observación, ya que no encontramos el nombre ni tampoco el RUP del proveedor. En las características de embalaje tenía que ir forradas en manga de poli, y el viento de baja densidad, transparente, y cada uno tenía que ser individual. Sacar la frazada tenía que ser sellada individualmente para evitar que se malogren, con la humedad puedan ser deterioradas hasta que nos entreguemos. Esas fueron las observaciones que nosotros fuimos a denunciar ante el Ministerio Público, porque si bien es cierto, esta adjudicación simplificada tenía dentro de sus bases características específicas, el proveedor tenía que entregar estas frazadas basándose única y exclusivamente en todas las características de la confección de la frazada. Cuando nosotros llegamos al almacén del Gobierno Regional conjuntamente con el Ministerio Público, nos dimos con la sorpresa de que estas frazadas no contaban con las especificaciones técnicas. Primero, los embalajes que venían, 25 frazadas, no contaban con rotulación. Acá indica, tenía que estar rotulado, tenía que tener, dentro en la etiqueta tenía que tener el nombre del proveedor, el nombre del proveedor es el señor, el señor que ha ganado la buena prueba, es el señor Wilfredo Flavio Pérez Guzmán, pero en las etiquetas hemos encontrado de la empresa Busatex. En todo caso, no cumplía tampoco con esta especificación técnica. Y a simple vista, el grosor de la frazada, ni tampoco la calidad de la frazada, era según las características técnicas que indicaba este proceso de adjudicación. Perfecto. Ahora, lo que ha llamado poderosamente la atención es que luego de haber revisado los almacenes e incluso del COAR, los almacenes del gobierno regional de Moquegua, se ha visto un faltante de frazadas. ¿Quién recepciona? ¿Quién es la persona que da la autorización para que pueda ingresar estos productos dentro de los almacenes del gobierno regional y del centro de operaciones de emergencia? Bueno, nosotros nos dimos con esa sorpresa de que dentro de la documentación que ellos han facilitado al Ministerio Público, tenían ya una pecosa de ingreso de las 10.000 frazadas al almacén central del gobierno regional. Pero, dentro del almacén solamente, del almacén central se encontraron 4.000 frazadas. Las otras 6.000 frazadas, según declaraciones del encargado del señor Minaya, encargado del almacén, dijo que en coordinación con una trabajadora del COAR, del COER, perdón, del COER, la señora Genoveva, las 6.000 frazadas restantes fueron trasladadas al almacén del centro de operaciones de emergencia regional. Entonces, nos da a especular de que en el trayecto del traslado de estas 6.000 frazadas, 2.000 frazadas desaparecieron. Nadie pudo responder dónde estaban esas 2.000 frazadas, consta en el acta levantado por el Ministerio Público que indicaron de que tanto en el almacén central del gobierno regional como en el almacén del COER regional, no había las 2.000 frazadas faltantes. ¿Dónde están? No sabemos. Y lo raro acá, Jaime, es de que ya se ha realizado el pago correspondiente. Eso es lo que justamente, consejera delegada, llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Cómo es que se hace el pago en su totalidad si es que la mercadería o los productos que han sido solicitados no han ingresado en su totalidad o caso contrario, alguien ha tenido que sacarlos de los almacenes? Porque, si bien es cierto, dentro de los informes que tiene el jefe de almacenes indica de que han ingresado estas 10.000 frazadas y posteriormente han sido trasladadas por parte de una persona que trabaja en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional hacia ese local donde han ido finalmente a parar estas 6.000 frazadas, ¿no? Eso es lo que llama poderosamente la atención y que evidentemente este va a ser también motivo por el cual el Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción pueden iniciar los procesos necesarios para determinar y transparentar realmente quiénes son los que manejan los almacenes del gobierno regional y si tan fácilmente se pueden sacar productos que ingresan a los almacenes. Bueno, sí, es lamentable que estas cosas sucedan dentro del gobierno regional por parte como le indico del señor Minay encargado del almacén él dijo claramente de que por comunicación telefónica sin ningún documento de por medio sin ninguna orden del área usuaria que en este caso es el coronel Bustamante que es el encargado de defensa civil se trasladó 6.000 frazadas del almacén central hacia el almacén del COA y en el camino las 2.000 frazadas desaparecieron en el documento que entregaron al Ministerio Público 10.000 frazadas consta en ese documento que 10.000 frazadas ingresaron al almacén del gobierno regional y prueba de ello es que se realizó el pago correspondiente se realizó el pago correspondiente en tres órdenes de pago en la 10.489 de 310.000 en la orden 10.491 de 11.970 y en la orden 10.490 de 77.030 hacen un total de 399.000 que se ha pagado por la adquisición de estas 10.000 frazadas y el tema se complica aún más consejera delegada entendiendo que de alguna manera el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional ha indicado de que él desconoce primero la adquisición y el requerimiento de estas 10.000 frazadas y en segundo lugar ha manifestado a los diferentes medios de comunicación de que su firma habría sido falsificada o habría sido facciada y que él no reconoce la firma que cuenta este documento para el requerimiento correspondiente esto cómo y de qué manera se podría entender en todo caso consejera delegada bueno nosotros hicimos dos diligencias yo estuve en la parte de los almacenes verificando la adquisición de las frazadas y el consejero Félix Cosí Condori estuvo recabando toda la documentación acompañada de la doctora Miriam la fiscal Miriam en el área de logística y en todas las áreas pertinentes si hemos tenido hemos leído y el acta levantado por el ministerio público donde el coronel Bustamante encargado de defensa civil indica que él no tiene desconoce de este proceso de adquisición que él no ha dado conformidad y que inclusive habrían escaneado su firma para poderle dar conformidad a la adquisición de estas diez mil frazadas es un hecho muy lamentable ya que estas cosas no pueden suceder dentro del gobierno regional estamos hablando de adquirir frazadas para apoyar a nuestros hermanos de las partes de la parte de la toaldina que están sufriendo las inclemencias de las lluvias de la época de friaje porque esta adjudicación simplificada es para armar kits en situación de emergencia como lo dice para la administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entonces creo que los funcionarios del gobierno regional tendrían que actuar de forma correcta estamos hablando de brindarle apoyo a nuestros hermanos de la parte de la toaldina que lo necesitan y no podemos pues estar llevando a cabo este tipo de irregularidades tratando de beneficiarnos cada uno de forma particular y dejando de lado pues el bienestar de nuestros hermanos de la toaldina bueno de antemano entendemos que acaban de alguna forma también que acudir ante el llamado del ministerio público y de la fiscalía anticorrupción el jefe de almacén y el jefe de logística porque en todo caso ante las declaraciones y manifestaciones que ha dado el jefe del centro de operaciones de emergencia regional al indicar de que él desconocía completamente este requerimiento y es más ha manifestado de que su firma o ha sido falsificada o ha sido facciada bueno definitivamente pone en una situación muy delicada a los funcionarios del gobierno regional de Moquegua que nivel de coordinación podría tener en este caso el gobernador regional es afecto a tener conocimiento sobre estas adquisiciones o estas adquisiciones han podido ser efectuadas desde el nivel de logística bueno eso ya el ministerio público tendrá que hacer las investigaciones pertinentes nosotros hemos presentado ya la denuncia ya este tema está en manos del ministerio público ellos harán las investigaciones pertinentes ya tienen toda la documentación necesaria para poder indagar quienes se son los involucrados de forma inmediata ellos ya el día de hoy han iniciado las investigaciones preliminares por 60 días y como involucrados principales están el economista Ángel Flores Sala el encargado del área de logística el encargado del área de almacén el del área de procesos y los dos encargados de los almacenes tanto del COA regional como del almacén central del gobierno regional perfecto esperemos entonces de que el ministerio público cumpla con su función y evidentemente lleve adelante este proceso de investigación para que lógicamente se determine responsabilidades sobre estos hechos lamentables por cierto pero que se están dando se están dando dentro de un clima y un panorama nacional en el cual se está viviendo pues hechos de corrupción incluso que se han registrado a alto nivel por parte incluso de la empresa constructora la brasileña Odebrecht ¿no? Consejera delegada ¿qué reacción le amerita las últimas declaraciones que ha dado el gobernador regional al indicar de que existen ciertos procedimientos y que ha calificado esta intervención como un asalto lo digo textualmente ha calificado como un asalto la intervención de ustedes como consejeros regionales que tienen la función tanto de legislar como de fiscalizar e incluso la intervención del ministerio público para poder llevar adelante todo este proceso de investigación ante un hecho que resultaría evidente la falta de estas frazadas que han sido adquiridas dentro de un requerimiento que no es nada claro bueno nosotros no hemos asaltado los almacenes del gobierno regional y esto es claro porque el 6 de enero el 6 de enero bueno el 29 de diciembre del año pasado el consejero Pedro Valdivia tiene una reunión con el economista Ángel encargado del área de logística y le dice señor un momento usted no puede adquirir estas frazadas porque estas frazadas no cumplen con las especificaciones técnicas que indica este proceso de adjudicación prueba de ello es que el mismo encargado del almacén indica de que recibe una llamada del economista Ángel y le dice señor Minaya usted no puede recibir o que no ingresen esas 10.000 frazadas primera advertencia del consejo regional posteriormente el consejero Pedro Valdivia con fecha 6 de enero solicita que se le brinde información de este proceso de adjudicación y si ya se han regularizado las especificaciones técnicas de la adquisición de las frazadas a la fecha no se nos ha hecho llegar la documentación motivo por el cual nosotros nos reunimos con los consejeros y decidimos buscar apoyo en el ministerio público ante la fiscalía anticorrupción llevar esta documentación ante ellos para que ellos conjuntamente con nosotros como consejeros regionales que nuestra función es fiscalizar vayamos y intervengamos tanto el almacén central del gobierno regional como también la documentación de esto asaltar no hemos asaltado hemos advertido en primera instancia hemos solicitado información que no se nos haya brindado la información correspondiente escapa de las manos del consejo regional pero nosotros teniendo conocimiento de estos hechos no podemos permitir ni encubrir que estas cosas estén pasando dentro del gobierno regional por eso nosotros asistimos ante la fiscalía anticorrupción y conjuntamente con ellos hemos realizado la intervención no hemos entrado ni prepotentemente ni empujando ni a la fuerza hemos tocado la puerta hemos pedido autorización del jefe de taller y recién se nos ha permitido el ingreso a las instalaciones del taller regional para poder ir y verificar estas frasadas bueno al parecer y dentro de las los argumentos que daba el gobernador regional indicaba de que habría que haberle solicitado el permiso y la autorización al gerente general o al gerente regional para que puedan ustedes ingresar a los almacenes del gobierno regional ¿cuáles son las facultades que ustedes tienen realmente y de las cuales son conscientes como autoridades elegidas por el pueblo como consejeros regionales? bueno yo creo que el gobernador regional desconoce de cuál es la función que tenemos nuestros consejeros regionales nuestras funciones son dos como usted mismo lo ha dicho Jaime fiscalizar y la parte normativa legislativa en todo caso dentro de nuestro reglamento interno del consejo regional en el artículo 5 que habla de fiscalización nos da la atribución a nosotros como consejeros de poder ir a las gerencias a las obras a cualquier instancia del gobierno regional a solicitar información y los funcionarios trabajadores no pueden rehusarse a brindar esta función de fiscalización cosa que quiso hacer el gobernador regional ese día que hicimos la intervención con el ministerio público se apersonó instancias del taller municipal y me dijo un momentito ¿quién le permitió un ingreso a la consejera Claudia? yo le dije señor gobernador usted no puede impedir nuestra función de fiscalización me quiso levantar la voz le dije señor gobernador soy mujer soy joven usted no me puede faltar el respeto tuvo que intervenir el fiscal Arguata conjuntamente acompañado del comandante Amado para que el gobernador regional después de que el fiscal le explicara cuál es la función que ellos están realizando recién él ha brindado les ha autorizado a sus trabajadores de que nos brinden cierta información porque no nos han brindado toda la información necesaria que nosotros requeríamos en ese momento entonces que el gobernador regional diga de que hay un procedimiento para poder ir a visitar cómo yo le voy a decir señor gobernador tal día voy a ir a fiscalizar tal obra voy a encontrar algún tipo de irregularidad no voy a encontrar todo en orden ¿por qué? porque ya van a estar alertados los señores y van a regularizar la documentación van a encontrar todo en orden cómo yo le voy a decir sabes que Pedro voy a ir a tu casa y Pedro va a tener su casa ordenada nosotros tenemos que realizar una función de fiscalización responsable y tenemos que encontrar los hechos o hallar los hechos que estén cometiendo pues si los funcionarios del gobierno regional estén cayendo en error no podemos permitir que ellos tengan un mal manejo del presupuesto no de ellos no de los funcionarios del gobierno regional sino de toda la de la población moquehuana entonces nosotros pedir autorización creo que el gobernador regional desde ahí ya está obstaculizando nuestra función de fiscalización lo mismo sucedió al consejero Pedro Valdivia padres del colegio modelo San Antonio le dijeron consejero Pedro Valdivia se están malogrando bolsas de cemento en la institución modelo San Antonio el consejero Pedro Valdivia fue y verificó que ciertamente esas bolsas de cemento no estaban bien almacenadas se han malogrado por la lluvia al día siguiente el gobernador regional y sus funcionarios dieron la orden de que ningún consejero regional pueda ingresar a las obras a fiscalizar al día siguiente yo me apersoné al colegio señor de los milagros en el centro poblado de Chinchén y me prohibieron el paso a la obra no me impidieron mi función de fiscalización y me dijeron que la orden venía de la alta gerencia que tan venía del jefe de infraestructura del subgerente de obras y del mismo gerente general y del gobernador regional de que ningún consejero podía ingresar a las obras a fiscalizar entonces de qué manera de poder trabajar de forma como el gobernador regional dice de que hay que solicitarle permiso de que trabajar coordinadamente si el señor tiene esta forma de trabajo nos quiere impedir nuestra función de fiscalización no nos brinda información si usted va el día de mañana o manda alguno de sus reporteros al despacho del consejo regional va a ver que hay documentos solicitando información por primera vez reiteramos por segunda vez reiteramos por tercera vez reiteramos por cuarta vez y recién incluyendo dentro del documento de que van a ser denunciados en proceso de interpelación por omitir nuestras funciones de fiscalización recién nos envían la información correspondiente entonces si el gobernador regional quiere que trabajemos coordinadamente yo creo que ellos deben de facilitar la documentación necesaria para que nosotros cumplamos nuestra función de fiscalización de forma correcta ellos no pueden esconder ni atajar la documentación que nosotros necesitamos para cumplir nuestra función de fiscalización perfecto consejera Claudia Pum entendemos que el día de mañana se debe de cumplir con una sesión en el consejo regional ¿qué puntos de agenda se tienen y si evidentemente van a hacer una evaluación y un análisis de estos hechos que se han suscitado? bueno como tenemos una sesión ordinaria la segunda sesión ordinaria del año tenemos tres puntos de agenda son el primer punto es un dictamen emitido por la comisión de desarrollo social el segundo punto es el dictamen emitido por la comisión de recursos naturales y el tercer punto es la conformación de las comisiones ordinarias para el periodo dos mil diecisiete pero también tenemos un inconveniente el gobernador regional dice que trabajemos de forma coordinada pero el gobernador regional hasta el momento nos ha puesto trabas y no tenemos todavía la resolución de designación del secretario técnico del consejo regional bueno mientras no se designe de manera oficial al secretario técnico es decir ¿cómo quedaría o cómo se van a desarrollar estas sesiones? nosotros tenemos ya un acuerdo por pleno del consejo regional vamos a convocar a la sesión y vamos a llevar a cabo la sesión porque tenemos un documento que también ya hemos solicitado por parte de asesoría legal que emita una opinión correspondiente perfecto bueno consejera Claudia Puma Calcino usted como consejera delegada del consejo regional de Moquegua evidentemente hay todo un proceso de fiscalización que se tiene que desarrollar y también en referencia a lo que va a significar esta sesión de consejo ordinaria que se desarrolla el día de mañana en la cual incluso usted ha indicado pues que se va a implementar algunos acuerdos regionales ¿no? para ver temas relacionados a el desarrollo y el desenvolvimiento que cada uno de ustedes como consejeros regionales tienen en esta institución que sería importante también bueno no va a poder ser factible poder ingresar este tema del proceso de investigación de lo que se ha registrado en los almacenes tanto del COER como también de los almacenes generales en la adquisición de estas frazadas pero lógicamente entendemos que ya la mayoría de los consejeros regionales tienen información sobre estos hechos que se están registrando bueno sí nosotros estamos solicitando la información pese a que se demora de entregarnos la información bueno desde el año pasado todavía inclusive recién después de tres meses está llegando la información al consejo regional nosotros y pese a las limitantes que nos ha puesto el ejecutivo regional por órdenes del gobernador regional vamos a seguir trabajando siendo más incisivos en los temas de fiscalización nuestra función pese a que no nos están dando las facilidades por parte del ejecutivo regional seguiremos trabajando en la función de fiscalización y la parte normativa tenemos que velar por los intereses de nuestra región de Moquegua nosotros no podemos permitir que tanto los funcionarios del gobernador regional y mismo el mismo gobernador regional estén cometiendo este tipo de actos irregulares dentro del gobierno regional perfecto consejera solamente en la parte final en el caso de mañana en esta sesión ordinaria y conformarse a las comisiones correspondientes para el año 2017 no se cuenta todavía con la designación del secretario técnico existiría alguna posibilidad de anular los acuerdos que se tengan en estas sesiones ordinarias por el simple hecho de argumentar de que no está en vigencia aún la resolución en la cual se designa al secretario técnico del consejo regional bueno nosotros vamos a esperar que suceda el día de mañana todavía sería adelantar supongo que vamos a ver cuál es la reacción de tanto de mis compañeros consejeros del movimiento firme como de los consejeros del movimiento causal creo que sería adelantar lo que podría suceder el día de mañana muy bien consejera muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en el programa y vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente en esta sesión de consejo regional ordinaria que está programada para el día de mañana a partir de las 8 de la mañana ¿no? sí 8 de la mañana en la parte final consejera simplemente agradecerte a ti Jaime por la invitación y la puerta de consejo regional está para que podamos recibir todas las denuncias y regularidades que tanto la población de afuera ve como también los mismos trabajadores que no pueden ser cómplices de estos actos irregulares puedan acercarse al consejo regional y poder defender no solamente el presupuesto de consejo regional sino que este presupuesto también es para toda la región de Moquegua simplemente agradecerte muchas gracias muy bien muchísimas gracias también por la presencia de la consejera delegada Claudia Puma Calcina y estaremos pues pendientes de que es lo que ocurre mañana en esta convocatoria a esta sesión ordinaria de consejo regional muy bien estamos finalizando también nuestra correspondiente emisión del día de hoy muchísimas gracias por su atención prestada y como siempre estamos retornando en nuestras próximas ediciones permiso chau y ¡Gracias por ver!